Gracias por ver el video. Él me dice como, ay pues ya es como si estuvieramos porque hemos salido mucho tiempo, pero ya le dije que no, no. En estos tiempos todavía se pregunta a ella y luego me dijo que por qué no se lo pedí a él y así. Pero ¿y por qué el hombre es el que tiene que preguntar? También he pensado que estaría bueno, ¿no? Como que cambiarle, que ella me dijera, ¿qué onda? Quiero ser mi novio y pues ya, yo decía, bueno, déjame pensarlo. Pero para mí, el hombre es el que pregunta. Y le puse ahí un ultimátum, le dije que, ¿sabes cuál es mi cumpleaños? ¿Y el taste de nero? Pues si parece que el taste de nero, bebé. Yo no tengo novio. Te va a acabar la oportunidad. Creo que sí me dolería mucho, pero creo que necesito ponerle un límite porque si no, él se lo va a tomar como juego o él se lo va a tomar como no pasa nada. Y aunque me duele y todo, pues si él no quiere, pues gracias. Me encanta que la ve con ojitos de borrego a medio morir. Y ahorita que llego peinadita y toda la cosa, mira nomás. Ya vieron, guapísima. ¿Sabes qué fue? Está ahora arregladita. Ajá, gracioso. Y ahora cómo se ve, bebesita. Ajá. Bebesita. Bebes, la verdad es que ustedes me han ayudado mucho a superar muchas cosas de mi vida. Me han invitado al cine, se me han tercio, pero ahí voy. Bueno, cerrada está a mi lado porque es bien colada. Me llevan a películas re feas, no me sirven para nada, me la pasé llorando. Yo quería ver de felicidad, de niños, pero son malos, ¿no? Pero los quiero. Yo creo que, ¿sabes qué? Para hacer la siguiente voz. Alesia. A mí me parece que es bien respetable que las personas, hombres o mujeres, en este caso tú, Ana Paula, hayas puesto una fecha para ti, ni siquiera es para él, para decir, para mí es importante que esto suceda, yo quiero llevar mi relación al siguiente nivel y para mí es importante la etiqueta, es decir, que esto sea un noviazgo y que me pida que sea su novia. Así que muy bien y pues veremos qué hacer. Gracias. A mí me encantan, tienen una vibra increíble y nada más les quiero enseñar las cartas de Los Ángeles, no es por intrigar, pero aquí ya hay unos novios, así que muy probablemente sí sea la siguiente moda de enamorándonos. Adrián, ya ven. Lo que destruye muchas relaciones precisamente es el asumir que el otro debe entender, debe comprender y es obvio que ella debería haber pedido que sea su novia, pues sí, obvio para ti, igual para él, pues ya no, ya llevamos mucho tiempo, es lo mismo. Entonces, es importante no asumir y que si desde el principio digas, para mí es importante, entonces, como se lo dijiste, no me lo has dicho, entonces, ¿para cuándo? Porque así como eso va a haber muchísimas cosas que vas a pensar que él debería entender y tú vas a pensar que ella debería entender y ahí es donde lo que interpreto es que no me quiere. Exacto. Entonces, ahí es donde está la falla y te puede amar muchísimo, pero solamente no ve lo mismo que tú, entonces va para los dos, ¿vale? Ok, gracias. Muy bien. ¿Se van a ir a otra cita? Pues, pues sí, ¿no? Que lo que llegue el 6 de enero. Ojalá, ya, por favor. Por lo menos aquí el 6 de enero. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Pero no queremos que se vayan sin antes, pues elegir una carta para ver en qué van a trabajar en el 2020. ¡No presiones! ¡No me dejamos eso, hermano, por favor! Elijas una cartita, por favor. ¿Cuál elegimos? Una de estas tarjetas. ¿Uno y uno o uno de las dos? Uno y uno, ¿no? Ah, ok. Tú primero, por favor. Sí, porque tienen que trabajar en lo personal. Ok. A ver. Muéstrala. ¡Carácter! Muy bien. Bueno, precisamente esto es lo que ambos deben de demostrar, carácter, para defender esta relación. Y sobre todo, porque hacen muy bonita pareja y porque es muy importante que defendamos el amor y el respeto mutuo. Ok. A ver, Edith. ¡Ándale! ¡Miri, Miri! ¡Ven! 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 Ok. Y pensé que era de pareja. A ver. ¡Aaah! 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 ¡Amor! Se me hace que, se me hace que aquí también ya va a haber noviaz. Es para tener el siguiente paso. Es para el siguiente paso. Ya el 6 de enero tiene que haber noviazgo y después boda aquí en Enamorándonos. ¡Ay, no! ¡Pasta, pa, 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 pa! ¡Aaah! Ya saben en lo que tienen que trabajar, chicos, así que acompáñenme, vayan platicándolo a ver qué se puede resolver. ¡Gracias por ver el video!